Desde la Universidad Torcuato de Itela nuevamente estamos acá para hablar con el economista Bernardo Kosakov y hablar un poco de política industrial. ¿Qué es lo que sucede con las políticas hacia el sector automóviles, manufactura? Todo esto vamos a estar hablando con Kosakov, especialista en cuestiones industriales, como también vamos a hablar del dólar. ¿Es competitivo el dólar actual? ¿Qué es lo que está pasando con la competitividad de las industrias argentinas? Como no sería posible si no con un exdirector de la Cepal, hablaremos también de inversión extranjera directa, modelos de desarrollo y de qué manera Argentina se inserta económicamente en las cadenas globales de valor. Desde la Universidad Torcuato de Itela vamos a hablar con Bernardo Kosakov. Mirá la entrevista. Desde la Universidad de Itela estamos acá en Buenos Aires en el marco del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, en este caso con Bernardo Kosakov, especialista en política industrial. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por el interés. La primera pregunta que surge es ¿cuál es la situación, la fotografía actual de la industria en la Argentina? Bueno, claramente primero creo que un punto esencial es que hay que terminar con un debate que se inició recientemente, si el país puede tener o no industria o debe tenerlo. Es decir, sin la menor duda la industria es uno de los pilares fundamentales dentro de la estructura productiva y no es un problema, sino es parte de la solución para recuperar las fuentes de crecimiento y el empleo. Y obviamente hoy hablar de industria en forma aislada es muy difícil. Yo en general estoy hablando ahora de ecosistemas productivos, en donde hay un vínculo muy fuerte entre industria, servicios, recursos naturales, pero también dentro de toda la institucionalidad, tanto público y privada, que es en definitiva lo que genera la capacidad de generar producción industrial. La industria de la Argentina es notablemente heterogénea. Está en un polo, algo que es absolutamente llamativo y que solo lo tienen 10 de los 200 países en desarrollo, que son modelos de organización de la producción que están ubicados en la frontera técnica internacional. Y esos son largos procesos evolutivos en los cuales la Argentina generó ventajas competitivas, dinámicas, en áreas notablemente diversas, que van desde sectores ligados con las actividades agroindustriales, las plantas productoras de insumos básicos, la capacidad de tener el mejor productor, no sé, de cajas de cambio del mundo y miles de otras cosas más. Ahí uno ubica alrededor de unas 400 empresas industriales y pocas sociedades pueden presentar esto. Ahora, hay muchas industrias que el gobierno analiza, dice, no son eficientes, por ejemplo el caso de los textiles, habida cuenta de que internacionalmente existe una mayor competitividad en el sector. ¿Qué mirada tenemos sobre el sector textil y si en definitiva políticas de subvención son positivas o en otra perspectiva distorsionan la economía? A ver, primero, creo que esa es una visión equivocada. El sector textil, sin duda, es notablemente heterogéneo. Y ahí mismo también existe un grupo de gente que tiene capacidad de diseño y tienen inclusive algunas plantas industriales textiles que están ubicadas con niveles de competitividad realmente muy significativos. Por supuesto, existe otro sector muy importante en el cual ahí en textil hay que diferenciar entre textiles y confecciones. La producción de telas, y sobre todo en la Argentina está especializado en telas planas de algodón, el nivel de competitividad es relativamente bueno. Los principales problemas que tenemos es en el mundo de las confecciones. También hay un grupo que es el grupo de alto diseño, que pocos países lo tienen, pero ahí aparecen problemas de informalidad y problemas en donde el sector es fundamental en la Argentina porque ahí se generan cerca de 200.000 puestos de trabajo y obviamente el tema central del país es el tema del empleo. Y no se puede pretender que todos los sectores industriales justamente estén ubicados en la competencia internacional. Con respecto a la implementación de políticas, lo fundamental es siempre evaluarlas. Las políticas no son buenas y malas. En la medida que simplemente sirvan para, digamos, generar condiciones en que esa sobreprotección simplemente significa no ganar competencia, es malo, o cuando las políticas simplemente sirven para acumular rentas empresariales. Y obviamente lo que se requiere es una evaluación de las políticas y, finalmente, evaluar su impacto. Esto es qué se va a producir en términos de empleo, de valor alegado, de exportaciones, de dinamismo. Y esto requiere de que no solamente sea bueno para el empresario que lo reciba, sino que tenga una evaluación en términos sociales. Se habla muchísimo de las inversiones extranjeras directas en la Argentina, sobre todo a partir del nuevo gobierno. Consultarte si el sector industrial es un sector en donde posiblemente exista una promoción de inversión extranjera directa y qué reflexión haces sobre la actual inversión en la Argentina. Sí, ya en general sobre el capital extranjero no hay que promocionarlo. Hay que discutirlo algo en donde la Argentina tiene una capacidad de negociación espectacular. La Argentina es uno de los 10 países intermedios del mundo. Y esto es, tenemos no solamente un tamaño del mercado doméstico, sino un desarrollo de capacidades en donde justamente es una de las áreas en las cuales las cadenas globales de valor tienen un interés muy particular. Siempre tuvimos en toda nuestra historia industrial una fuerte participación de la inversión extranjera. Y acá también es una cuestión de que esto no es ni bueno ni malo. Es malo en la medida que simplemente sean actividades de comercialización o de ensamblado sin generación de valor y de conocimiento. Pero a medida que haya una integración activa en las cadenas globales de valor, las empresas transnacionales pueden ser un aporte fundamental para el desarrollo económico argentino. Mencionaste las cadenas globales de valor. ¿Cómo se inserta Argentina internacionalmente en esas cadenas globales de valor? Bueno, ahí tenemos una gran asimetría. Porque hay una fuerte precedencia de estas empresas y un encadenamiento relativamente menor. Tanto en la producción de bienes como en la producción de tecnología. Y ahí también nos llama la atención porque hay algunos casos emblemáticos en donde estábamos bien integrados y yo creo que hay posibilidades notables de integrarnos más. En la medida que simplemente nos integremos como productores con escaso valor agregado, nos va a generar divisas, va a ser importante y no hay que desmerecerlo. Pero todos sabemos que el desarrollo económico se sostiene con la generación de capacidades tecnológicas, domésticas, la calificación permanente de los recursos humanos y la generación de valor. Y en este sentido, sobre todo en los últimos años, el capital extranjero tuvo una actitud muy pasiva en la Argentina y que tiene que ver con las reglas de juego que nosotros pusimos. ¿Cuáles eran esas reglas? Las reglas de juego eran en definitiva cuestiones de discrecionalidad, la propia ruptura del default de la deuda y algunas otras cuestiones más hicieron una actitud notablemente calma del capital extranjero. ¿Ahora hay mejor contexto? Definitivamente sí. En el contexto anterior, frente a una actitud muy calma de las grandes empresas transnacionales, fue aprovechada fundamentalmente por una expansión de las corporaciones brasileras que fueron las más activas en términos de procesos de adquisiciones. Ahora creo que hay una actitud notablemente más positiva, pero por supuesto no hay que ser exitista ni mucho menos. Las decisiones se tardan en tomar, pero fundamentalmente la Argentina nuevamente hoy tiene en las filiales locales la posibilidad de presentar proyectos y ganar plataformas globales dentro de su corporación y esto estuvo ajeno en los últimos años. Y esto obviamente va a depender de que existan los negocios. Si no existe el negocio independientemente de que uno haga el foro de Davos o que el presidente esté bien visto o que el clima haya cambiado, esto no implica la concreción. Pero hoy hay una cantidad enorme, ya diría algún centenar de proyectos que se están evaluando y algunos de ellos sobre todo en los sectores que se han puesto algunas reglas favorables como en todo el campo de energía no renovable, o en el campo de petróleo, o en la industria automotriz, o en servicios basados del conocimiento, ya están pasando algunas concreciones que pueden tener un impacto importante. Se habla mucho del dólar. En el caso del dólar, ¿cómo influye el dólar en la industria desde el punto de vista de la competitividad? ¿Es influyente? ¿Importa? Sí, definitivamente. Aunque la competitividad que me interesa no es la competitividad a precio. Todos sabemos que la Argentina tiene salarios de ingresos medios y eso es muy bueno porque nos da un poder adquisitivo significativo de bienestar y el tipo de cambio es un elemento notablemente importante y la apreciación cambiaria siempre ha tenido consecuencias muy negativas sobre la producción. Sobre todo cuando uno intenta tener un modelo de la mayor apertura del mundo es imposible pensar en una apertura del mundo con apreciación cambiaria porque nos va a dar una estructura de producción absolutamente ajena a la potencialidad que tiene la economía argentina. El tipo de cambio elevado no solamente fomenta la posibilidad de las exportaciones sino que es el elemento fundamental de protección. Es decir, uno protege mucho más y hoy tenemos un tipo de cambio que estaría a 30 pesos los sectores sensibles de la economía estarían mucho más protegidos que con un dólar a 18 pesos y esto influye inclusive mucho más que los aranceles. El otro punto es que lamentablemente la transformación industrial argentina sobre todo la que se generó durante la década del 90 y no se revertió en los últimos años fue una transición hacia una industria maquiladora y ensamblado y esto tiene que ver que una parte importante del sector manufacturero depende en su función de producción de la incorporación masiva de insumos, partes, componentes, materias primas que forman parte de su estructura productiva. Última pregunta. Si se sentara acá con el presidente Macri y le dijera Bueno, Benny, como sos conocido acá en la Universidad de Itela necesito tres políticas públicas para el sector. ¿Qué le aconsejas? Primero, tener en cuenta de que los sectores productivos no son el problema sino son la oportunidad. La Argentina tiene un potencial absolutamente enorme. Lo segundo es que revise todos los instrumentos que hay en este momento y que fundamentalmente se pongan los incentivos en todos los sectores que básicamente uno perciba, ya que hay una aspiración en términos de una actividad emprendedora y justamente la innovación y la calificación de los recursos sea el elemento central. Y lo tercero es que obviamente un aspecto esencial es tomar en cuenta de que tenemos un mundo demográfico de mucha gente joven que no lo estamos aprovechando porque no le estamos dando las calificaciones como para que puedan integrarse a través de un empleo formal. Entonces poner todos los recursos justamente para que la población joven, pobre de la Argentina tampoco sea vista como un problema sino que es una oportunidad espectacular para recuperar nuestras fuentes de crecimiento. Bernardo Kosakov, muchísimas gracias. No, por favor. Acá desde la oficina de Bernardo Kosakov en la Universidad de Itela estuvimos hablando de industria, dólar, inserción internacional de la Argentina. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo.